El complemento de una plataforma como Comunidad Feliz, más el apoyo de tu equipo de trabajo, te asegura el éxito en una administración de condominios. Hola, mi nombre es Carla Salgado, soy fundadora de la empresa ESP Administración de Condominios y Propiedades. Llevamos más de 7 años administrando distintos tipos de comunidades y además hoy nos enfocamos en preparar a nuevos administradores bajo los desafíos de la ley 21.442 en uno de los prestigiosos centros de formación técnica como el SINACAP. En mi inicio fueron bastante difíciles, costaba mucho organizar la información, toda la documentación legal, documentación de personal, mantenciones, los respaldos de las facturas, los ingresos, los ingresos. Hoy en día todo es más fácil. Sin hablar, ¿cierto?, cuando teníamos que, por ejemplo, enviar un comunicado a la comunidad donde en un simple comunicado se tenía que repartir a todas las unidades, hoy en día solo un clic la información llega a los medios de cada uno de los propietarios. Por eso yo elegí Comunidad Feliz, porque es una manera mucho más fácil y transparente de poder entregar la información a los propietarios. Bueno, te cuento que Comunidad Feliz a mí me ayuda en mi día a día, en todo lo que tiene que ver con la administración para poder organizar no solo mi trabajo, sino que también la comunicación con los propietarios. Hoy día cada uno de sus módulos es de vital importancia para nosotros los administradores. Tener un módulo de remuneraciones que te entrega toda la información que tú necesitas y los respaldos legales que también necesitas como administrador. Hoy día la nueva ley también nos exige como administradores tener el registro de cada uno de nuestros propietarios. Y hoy día con el módulo residente, cierto, puedes actualizar fácilmente esa información. Yo, de manera particular, ocupo todos los módulos y de verdad que son de muy gran ayuda, no solo para mí, sino que también para los propietarios. Yo recomiendo Comunidad Feliz porque es una equipación completa, cierto, que va a ayudar tanto a los administradores como a los propietarios. Cada uno de sus módulos nos entrega las herramientas para una mejor articulación entre copropietarios, comité y administración. Si eres parte de una comunidad y necesitas orientación, nosotros te podemos ayudar con todos los cambios que se avecinan. ¡Conócelos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!